Les mando un saludo muy especial a todos los seguidores en Facebook que me siguen como Agrocampo y en Youtube como Agrocampo, de verdad muchas gracias por todo su apoyo, porque esa es la motivación que uno tiene para seguir mostrando lo mejor del campo, que son las cosechas, sus frutos y la mano de obra que son todos los campesinos de Colombia y del mundo, que son los que ponen la mano de obra para cultivar los distintos cultivos, las distintas hortalizas, las que sacan el campo adelante, entonces muchas gracias por su apoyo, aquí les tengo una panorámica de San Adolfo Huila, Corregimiento de Acevedo, tierra de cafeses exóticos, que se conozca en el mundo entero, tierra de cafeses exóticos, tiene unos climas extraordinarios para la producción de cafeses exóticos, entonces para que vengan a conocer San Adolfo Huila y a comprar el mejor café exótico del mundo. Bueno señores, después de mostrarles una panorámica de San Adolfo, tierra de cafeses exóticos, pues lo que les voy a mostrar no son buenas noticias, esto es un café nuevo, aproximadamente 3 años, pero que desafortunadamente su dueño, quien lo sembró, pues lo engañaron, le vendieron una semilla muy mala, se la vendieron, se lo vendieron por catimore, y miren, de catimore no tienes y no es que hay también los cogollitos moraditos, de resto, nada, el hombre lo ha fumigado, el hombre lo ha abonado, y el café no responde. Yo sí le hago una invitación muy sincera a todos los señores que se dedican a hacer semilleros, que hacen germinadores para luego plantular y vender. Señores, asesórense de que la semilla que ustedes recoleta sean semillas buenas, sean semillas de cafés que cumplan siquiera 5 años de edad. De esta manera es que le van a garantizar a los clientes una buena genética, para que después no pase esto, señores, miren. Vean esos palos quemados, miren esas tres pepitas. O se les parece en algo a otros videos que les he mostrado de catimore, de realmente catimore, el cargue, el porte, el palo, es que ni siquiera el porte de palo se parece, en las ramas no se parece ni en la hoja. Y este señor aquí lo que le tocó asumir fueron ya en este momento tres años de pérdidas, y se enfrenta a qué? A qué se enfrenta en este momento? A eliminarlo o dejarlo otros tres años que cumpla seis años y ya cortarlo del todo y volver a sembrar una semilla nueva. Entonces por eso yo les digo, señores, abran muy bien el ojo ustedes, que son los que van a invertir varios años de trabajo, de esfuerzo, de dinero, porque si no después estos van a ser los resultados y vamos a pagarlo caro, vamos a pagarlo con sangre. Entonces no es bien compartir aquí la página, nos encontramos también en YouTube como Agrocampo, amamos el campo. ¡Gracias!